que me ha dejado atrás, he tenido compasión con ustedes ha sido buen amigo, si ustedes fueran Andrés ya lo hubiese dejado yo sin piedad, como Cobra Kai, no mercy, ahí está Moisés, vamos a conversar después bueno vamos avanzando que se hace tarde, Moisés, que haces con la MTB, me han dicho que te has pasado a ruta, me han contado por ahí que te paras pegando a la bicicleta de Eduardo para salir en sus vídeos, bueno ya, la próxima salida esto en ruta pues no, para que presentes la Baby me quedé sin piernas, caramba, se siente la fatiga de la semana agua, a la mierda ataquen ya, ¿en cuánto suben en río seco? ¿uno con cuánto? 59, de subida para ti, ustedes ataquen, yo todavía tengo horas de sufrimiento la salida del día de hoy será, para mí, un intento hacia el pueblo de Antioquía esta ruta lo he realizado anteriormente, pero siempre es difícil, pero tampoco imposible la diferencia es que en esta semana llevo varias salidas y entrenamientos, por lo cual, ya de por así el cuerpo se siente agotado hola, hola, hola cuídense, buen día Perú en moto es bien chévere, el problema es que no bloqueen los caminos nomás esta salida consiste en más de 150 kilómetros de trayecto y 2000 metros de elevación sumado a esto, esta es mi primera semana saliendo en bicicleta luego de mi accidente así que, en resumen, este día será todo un reto para mí uuuh, evito meterme, creo que por el lado izquierdo, me da que pasar moto yo, eh, sigo la traza de la moto nomás ¿ya te vas a grabar Marco? para eso vine bueno, si me mojo los zapatos, ya fue ya señor, no me moje listo lo pasé, eh, sin mojarme jajaja ahí está, a ver ahora sí, cross country tú eres el único que ha pasado, tranquilo, ahí sin embarrarte los pies pero, despacito nomás para que Ángela venía en modo ciclocross qué desgaste bueno, me voy a vacilar ahí la veo qué desgaste qué desgaste qué desgaste ah, qué rico, qué rico por los videos anteriores, ya lo conocían a Moisés él fue el que completó la travesía al nevado Rajuntai una travesía a más de 4.000 metros de altura y menos de 0 grados de temperatura entonces en términos ciclísticos ir acompañado con una persona mucho más fuerte que tú implica que habrá un mayor esfuerzo como Isés, somos buenos amigos así que sé que será condescendiente conmigo mi preocupación es con Ángel porque él es un ciclista ex seleccionado nacional de Venezuela Cansado Cansado bueno, ya dejé que los chicos avancen nomás no quiero hacer un lastre ahorita ah si es que he estado dando regular en la subida he estado en zona 3 alta que es una intensidad intermedia intermedia alta sostenible pero igual ya estoy cansando paré un ratito ahí más abajo para comprar un poco de agua porque se me acabaron los botellines de agua ya voy 3 horas y media pedaleando así pues ya se siente la fatiga y ahora me voy un ratito a nieve acá nomás a comer algo ¿no? a recargar carbohidratos y a ver qué tan rápido se puede subir o sea la idea es llegar antes del mediodía bajar en la tarde y claro llegar para la noche de la casa es algo tranquilo es como un coffee ride bueno un full day en realidad porque si, o sea fácil tampoco no es un don de IKEA no es no es algo habitual es algo que se hace de cuando en cuando de repente cada dos meses lo hago más para disfrutar el paisaje salir de la ciudad desconectarme y recargar energías uy caramba suena el río bonito perfecto al fin algo de vista el valle lo bueno del día de hoy es de que no hay sol está ligeramente nublado para mí está perfecto porque al menos veo el paisaje peor es que esté con neblina y no vea nada ni tampoco hace un sol terrible así que ahorita está un clima perfecto para el ciclista los veos faltan ¿cuántos? 500 metros creo mejor aceleré el paso porque me deben estar esperando allí al fin nieve nieve wow hace tiempo que no lo he pasado por acá varios meses son buenas buenas ¿dónde estarán los chicos? me encomiendo algo si está oliendo un poco ya almorzaron ya 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 saliendo de nieve comí rico me comí dos panes con tamal debería comerme uno pero estaba con mucha hambre he tenido bastantes calorías ahora en la subida y necesitaba reponerlas ¿no? para el séptimo final ya quedaron una hora y media de repente más de pedaleo para llegar mediodía ahí está es un caballo un caballo jajajaja jajajaja a ver jajajaja a ver jajajaja nosotros aplaudimos no más no? jajajajaja jajajaja si quieres video de accidente épico ahi hago el caballito pero no ya oye vayan no más esto me da flojera subiera zona 4 Quiero evitar la fatiga Estoy como Jaimito el cartero Bueno, deja a los chicos ahí Que avancen Sí, ya de acá me va a tocar yo mi ritmo Tratado igual su ritmo Ya se hizo una 4 Sin querer Me estoy quemando Ah, bueno, también ha salido el sol No me conviene que me ame tan rápido Todavía falta hora y media de camino Uy, qué bonito Si mi memoria no me falla Creo que acá viene Una bajada más adelante Bueno, una subida y una bajada Y de ahí un puente A ver si me puedo refrescar un poco Es que ha subido la temperatura Ya está bajando las pulsaciones He estado en 170 Ahorita está a 160 Bajó algo Pero llevaba un buen rato Sin poder bajar las pulsaciones De repente ya sensación de fatiga Ya en general Que ya llevo 4 horas Sentado en el sillín Y es normal que en un momento ya Por más que haga parada Descanso, refil Llené agua Igual El cuerpo se fatiga Me he confundido Todavía sigue más subida Bueno, medio falso plano por acá No me acuerdo cuando fue la última vez que he venido Bueno, que viene por este lado Antioquía Será seis meses de repente Y hace buen tiempo que no Que no piso estos lares Siempre es bueno Frecuentar para no olvidarse Creo que sí Esta era la curva, subida Y después la bajada Y el puente Creo que acá era Antioquía Quince kilómetros más Ah caramba Qué bonito Ese puesto verde Allá en el fondo Esta quebrada Está bonita Hay cierto Cierta belleza Cierto atractivo Cuando el día No está tan soleado Mezclado Cielo Nubes Porque Tener un cielo Celeste Es un poco plano Tenerlo Con nubes Le da cierta textura Al cielo Yo creo que lo hace Un poquito más dramático Más interesante ¡Bajada! Vamos Puente Antapucro Después de este Falta un puente más Calor Vamos Vamos Ahí está La Bianchi También la bici No Perrito chiquito Bueno En fin Qué bonita bici Para un ratito Para tomar un poco De aire Bueno en realidad Para descansar un poco Las piernas Se me han puesto Bien duras Así como que ya viene El calambre Sí Sí Síntoma de fatiga Yo creo que Cinco minutitos Nada más Tampoco es que Me quede Media hora Y nada Solamente es para dar Un respiro Las piernas Nada más Que Sí ya Están bien 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 cargadas Lo normal es que Me vaya de frente Pero No Yo creo que ya Me han pasado Más de cuatro horas Dándole duro Al ritmo de los chicos Pero Yo creo que ahora Toca ir a mi ritmo Y dale suave Hola Hola Buenos días ¿Qué pasó? Saludos Para YouTube ¿Cómo te llamas? Darwin Darwin ¿Y vives acá? ¿Ese es tu casa? Sí ¿Cuántos años tienes? Siete Siete ¿Y él? Tres Tres Cuatro Cuatro Chau chau Cuidado 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 Los chicos Van a hacer Lo suyo Y yo Voy a hacer Lo mío La hora avanza Chau Qué rico Está corriendo Un poquito De viento Como para refrescarse Pero igual Se siente Un poco De bochorno De todas maneras Probablemente Esa subida Que viene Ya es la de Chillaco No sé Si es esto Creo que son 100 metros 10% De inclinación Dependiente No Todavía no Falta Creo que es la siguiente Sí Creo que Esa de ahí Es donde recién Empieza La trepada Pues No Tampoco es esta Me estoy olvidando Del camino Ya Es el síntoma Que tengo que Venir más seguido Por acá Me da una gana De meterme al río Mojarme la cabeza Mira la arena Subidita Subidita Vamos Y ahora sí No puedo fallar Esta es la subida Aunque sí Tiene toda la pinta Que es Estoy con unas ganas De buscar Un riachuelo O algo Para mojarme De la cabeza Para refrescarme Porque ha subido La temperatura No creo que haya Por acá Seguiré buscando Apenas de algo Paro y Me refresco Uff Ya está pegando El sol fuerte Hay nubes arriba Pero Igual hay sol Vamos nubes Nubes Vengan a mí Uy Hay Agua Yo creo que Voy a parar Un ratito Ahí Para refrescarme Bueno Este es un buen truco Para bajar la temperatura Del cuerpo Mojarse un poco Con agua de río Sí, está fresquecita El agua Independientemente De el desgaste Bajar la temperatura Del cuerpo Ayuda bastante Efectivamente Ayuda a bajar Las pulsaciones Los latidos del corazón Ayuda A sentirse Que es menos pesada La ruta Está pasando Un aire Una ventisca Que me está refrescando En estos momentos Que lo necesito Bueno Vamos Este que chorreo Harta agua De la cabeza Que Le he puesto el trapo El El buff O el buff Me lo he puesto Re contra mojado Para que me Enfríe la cabeza Listo Chillaco Uno menos Falta palma Y la entrada Y la entrada A la ciudad Bajada Yeah Al fin algo De bajada Para alegrarme el día Yeah Y falta todo eso De allá Todo eso falta Me acuerdo Que la primera vez Que vine Que intenté venir A Antioquía Y no lo logré Llegué hasta acá Y ahí me paré A descansar Y tomé la decisión De regresar Porque eran Las 3 de la tarde Ahora son 10 y 50 Mucho mejor tiempo Esa vez creo que A las 10 11 Recién Estaba llegando A Nive Nieve O creo que Recién Mediodía No sé Lo bonito del ciclismo Que siempre hay mejoras A ver Si mi memoria No me falla Aquí viene Los sub y bajas Los repechitos Hay 100 metros 150 metros Casi Sube Sube Por esta colina Baja Sube Y baja Al menos Para hacer algo variado Y no estar subiendo 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 Y cansándole Ya toca hacer algo distinto Para variar Vamos Un minuto De menos sufrimiento Lo voy a disfrutar Al máximo Ajá Centro Poblado Palma Creo que esta es la última subida Empinadita Nada No Voy a subirlo Despacito No más tranquilo Porque igual Me falta Regreso Y ascender Como 400 metros más O sea Manchayo Serpentín Todavía no sé Por dónde voy a hacerlo A ver Rápidamente Relaciones Estoy con Piñón 51 Ah Los perros Piñón 51 Tranquilo Suave Sin quemarse No es pasada Que vine con Gravel Estaba uno a uno Quien quedó en 34 En vez de 51 Sufrí esa vez No Creo que esa vez Bajé Me bajé De la bici No quise quemarme Las piernas Ni las rodillas A ver Parada de Un minuto No más Ahora vamos Algo rápido Un ratito Para Aprovechar la vista Esto Es un marrón Que tiene pinta De que Si yo además Sale más Depitación Creo que Después de esta curvita Sigue Bajadita Por mí Yo prefiero Llegar ya O sea La siguiente curva Si hay bajada Mucha Ya está Fastiando La rodilla Ya A ver O sea No estoy Que duela Pero si Está un poquito Resentida Puedo Pujar más Si Pero Creo que Sería maltratarme Por las puras Está bien Esto es lo que Siempre se hace Cuando uno Maneja un carro Y hay una curva Cerrada Y no sabe Lo que viene Y especialmente Un camino Angusto Como Este de aquí Hay que tocar El flexo Para avisar Que Viene un auto Ah Me equivoqué Más curvas Todavía Más subidas Vamos Que venga Algo plano Que sea Si parece Que aquí Ya es plano Bueno Al menos Andar en planos Es más sostenible Que en su vida A ver Cómo vamos De datos Once y media Once y veintitrés Estoy un poco tarde Creo que llegaré Exacto Mediodía Si no es un poquito Más De repente Máximo Auto 615 71 kilómetros De distancia Llevo Cinco horas Con tres En el sillín Pues si Ya Cansa ¿No? Batería baja Me he olvidado De sacar El cargador Nada La idea Era grabar La ida y la vuelta De esta ruta Pero Tendrá que ser Solamente La ida Así que mejor Cierro la sesión Llegando a Antioquía Hola ¿Tendrá que ser para Tendrá que ser aquí? Si Yo calculo 10 minutos más En auto De frente No más Dale Buen día Uff Hoy es el río Ah su madre Todavía falta Exército Bajada Uy si Bajada Que en algún momento Van a tocar subir Bueno ya No importa Vamos nomás Un repechito Para el regreso Estoy viendo al fondo Parece que va a llover Tiene toda la pinta Está cargada Las nubes ahí Al fondo también Si yo creo que En la tarde Va a llover Se ven de trucha Ya será el almuerzo Ya Puente Chambaná Listo El último puente Todo el momento Se me quedan 20 minutos Más de Recorrido Hasta llegar al pueblo Son las 11.41 Llegaré al mediodía Pues sí Está cargada El agua Vamos Me ha venido El bajón Ahorita Pero no debería Parar Me falta poco Un par de kilómetros Será dos kilómetros Más No mucho Vamos Vamos Un último esfuerzo No queda nada Y ahora que me acuerdo La última vez que vine Vine con un par de geles Ahora no he tomado Ni un gel Nada El pan con Tamal Nomás Que me comí En nieve Lo único que Recargado De carbohidratos Entonces Esto Es normal Que Que esté Bajo de energía Ah Que fea subida Por acá A ver Hagamos memoria Debe faltar No sé 500 metros De repente O sea Yo creo que Esta subida Fea Doy La curva A esta Este A esta montaña Y Debería Ver La entrada De Andioquía Voy a tratar De mentalizar Que es así Para Motivarme Y ya Dar los últimos El último esfuerzo Ah Que pesado Que duro Vamos Falta poco Falta poco Ciclo computador Marca 11% Dependiente Vamos 30 metros Más en la curva Ya Me equivoqué Falta Otra curva Más Yo creo que Acá Voy de frente La curva Y ahí sí Debería aparecer El cartel Creo que sí Creo que Se ve el vuelo Ya Sí Ahí está La entrada Al fin Usualmente Me pararía En bielas Para hacer Último Los últimos 100 metros Pero No me queda Pierna Ya Está haciendo Frío Ya Abajo Acentra la temperatura Más de lo que quería Algo va a decir Que Ese descenso Me voy a congelar Distrito De Antioquía Bien Luego De muchas lunas Regresé A ver Cómo está El río Creo que Si lo puedo cruzar Está profundo Pero aún no sé Por qué Este camión Se ha parado Acá Vamos Buenos días Bien Llegué Al fin Llegué después de mucho tiempo Se me ha demorado más de lo que esperaba Usualmente como Cosas más ligeras Pero Ahorita Trucha frita Quemado Bueno Provecho Como nunca terminó el plato Vamos a ver Y llegaron los chicos ¿Qué tal ustedes? Mírenos Uy qué bien Voy a apagar Bueno La cuenta Hola Para que salgas en el vlog Esta es la nueva lancha Sí Recién Debuto acá Viena Aunque me he cansado Ya Cuidete Nos vemos Chao Suscriptores La Bianchi Ya El día de hoy Ha sido Su debut Acá en Antioquía Se embarró un poquito No ha sido nada Del otro mundo Los chicos están allá Ya bajaron De Orkonkoto Así que Se están nublando Parece que va a llover Y también Se ve el suelo Que está cayendo gotas Así que nada Mejor Haceremos el ritmo Para no agarrar Pista mojada